Música 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 Hola APROS y CRACKS Buenos a este nuevo video El dia de hoy estaremos jugando Un juego de Kirby El primer juego de Kirby En el catalogo de este canal Vamos a empezar por el primer nivel Música Música OK Ya estoy adaptándome a los controles Que hace como 3 años que no juego este juego Ya tengo mucho cariño A este a este juego Para ser el primer juego de Kirby que jugué Acerочate viejo Acercate viejo Acercate Ay Ayúdenme Me quita mi poder No importa Tengo un nuevo poder Ajá Tengo una barriga Como la de Mega Man Ay Solo me queda 3 puntos de salud Y 4 vidas No hombre Configuré mal los controles Ahora jugar esto es super incómodo Y me da paz a pausarlo Me da flojera pausar esto Acércate viejo Por acá Por acá tiene que haber un jefe Capce de brujo este Ok Ay 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 Un tomate Ahí está Ahí ya me cogí el maxi tomate Para mi el maxi tomate Es un Es un elemento icónico De Kirby Iconico Ay Y es que es desgraciado No puede ir a otro lado Y es que es desgraciado No puede agarrar Para otro lado Este título Fue lanzado en la época De la Game Boy Bueno Por si queráis Acá dejaremos este video Este sería como El típico capítulo de introducción Que he hecho en varios episodios De muchas series Como las de Megaman Así Así que nos estaremos pasando Los episodios Quiero decir Los niveles Uno por uno Habrá más que decir Me despido Un saludo para todos Kirby les desea Adiós